¿Qué es José Luis Abajo? ¿Qué es la actitud que debemos mantener en esta etapa de recuperación? José Luis, dinos por favor, ¿con qué actitud tendrían que emprender los empresarios y las compañías de todos los sectores en general en esta etapa de recuperación después de la pandemia? Bueno, pues yo creo que el término refleja expresamente lo que es potente y lo que creo que debemos hacer, que es precisamente la palabra actitud. Eso es lo que cambia y lo que marca absolutamente todo lo que va a pasar en este devenir. Es verdad que las cosas que nos pasan, como que nos caiga lluvia de confetis, no depende de nosotros. Lo que sí que depende de nosotros es cómo nos lo tomamos. No son las cosas que te pasan, es cómo te toman las cosas que te pasan. Y esto es lo que cambia un poco el mundo entero. La actitud con la que coges y afrontas los problemas. Yo que vengo de un deporte de combate, imagínate cada vez que pierdo la actitud que tengo que tomar para las siguientes victorias, para los siguientes combates. Eso es lo que he querido trasladar hoy un poquito con la historia de la medalla, porque además es una historia que viene de una semifinal perdida y consigo el bronce. Con lo cual me tengo que recuperar después de ese bronce, después de esa semifinal que yo pierdo y tengo que combatir otra vez. Es lo que nos está pasando actualmente. Tenemos que recuperarnos de este golpe que nos ha dado el entorno y tenemos que seguir luchando. Y esa actitud es la que va a marcar todo nuestro camino. Así que chicos, analizar bien la situación, crear un plan de trabajo y ir a por ello. Al mismo tiempo, José Luis, estamos en una etapa de transformación. Estamos en una etapa donde la tecnología va a irrumpir de lleno en nuestro entorno. Esa misma actitud entiendo que debemos preservar. Tenemos que demostrar esa misma actitud para asumir ese reto que se nos viene encima para transformar nuestras compañías. Sí, por supuesto. Y la palabra cambio hay que verla como algo positivo, como una oportunidad, como algo que nos hace crecer. Ya le están cambiando muchas cosas y obviamente la tecnología, el entorno digital es algo fundamental hoy en día. Hay gente que dice, no seas feliz, sé flexible, adáptate a los cambios, adáptate a todo lo que venga, porque así conseguirás aumentar tus resultados y llegar a conseguir tus objetivos. Yo creo que esto de la palabra cambio tiene que sonarte bien. Si te suena mal, dale una vuelta, porque igual estás generando tensión y estás generando resistencia al cambio. El cambio tienes que verlo como algo positivo, como una oportunidad, como algo necesario. El cambio te vuelve a llevar al éxito. Unas sabias reflexiones sin duda de José Luis Abajo que nos acompaña hoy en este evento de Peldaño. Esperamos contar con José Luis Abajo en futuras ocasiones. De momento ya habéis tenido este primer avance. Un abrazo.